Resumiendo de forma muy rápida, podríamos definir a Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu como un remake de Pokémon Edición Amarilla que toma prestados algunos elementos de sus secuelas y, sobre todo, de Pokémon GO, el éxito para móviles de Niantic que tantas pasiones levanta en todo el mundo. Así pues, volvemos a estar ante un juego de rol con combates por turnos en el que recorreremos tanto y reviviremos la misma historia que nos narraron en Game Boy, mientras capturamos todo tipo de criaturas y las entrenamos para que se vuelvan más fuertes. La estructura de su desarrollo no podría ser más clásica y tenemos que admitir que nos ha sorprendido muy gratamente lo tremendamente fiel que es en todo momento la entrega original. Sin embargo, las novedades llegan en el mismo momento en el que nos damos cuenta de que se ha cambiado por completo la forma de capturar a estos carismáticos monstruos de bolsillos, probablemente uno de los aspectos más controvertidos y que más miedo han generado entre los fans. Nosotros mismos teníamos muchas dudas sobre lo que nos íbamos a encontrar antes de empezar nuestra partida, pero tenemos que admitir que no solo nos ha convencido, sino que ahora, tras haberlo probado a fondo, probablemente nos costase bastante volver al sistema antiguo. De entrada, se han eliminado los encuentros aleatorios contra los Pokémon, por lo que ahora los veremos deambular por los escenarios y no entablaremos combate contra ellos a menos que los toquemos. Este cambio nos permite esquivar estos enfrentamientos para agilizar la exploración de los escenarios, si así lo deseamos, además de poder centrarnos únicamente en capturar aquellas criaturas que queramos sin tener que vernos ralentizados por luchas que ni nos interesan ni nos aportan nada. Además, a nivel visual resulta muy satisfactorio ver a decenas de monstruos correteando por todas partes, transmitiéndonos la sensación de estar ante un mundo mucho más vivo que nunca. Eso sí, no os penséis que los cambios terminan aquí, ya que, tal y como hemos dicho, la forma de capturar a estas bestias ha cambiado totalmente y se ha apostado por reproducir el mismo sistema que hemos visto en Pokémon GO. Por lo tanto, nuestro cometido será el de lanzar Pokéballs a diestro y siniestro, mientras nuestros objetivos no paran de moverse para evitar que acertemos. Para lanzar estas bolas, simplemente nos bastará con imitar el gesto de dicha acción con un Joy-Con o con la nueva Pokéball Plus en sobremesa. Mientras que si jugamos en portátil dispondremos de unos controles más tradicionales con stick y botones, e incluso con giroscopios si así lo deseamos. En cualquier caso, nos ha parecido un método de captura sencillo, aunque muy ágil y divertido que resulta mucho más entretenido de lo que cabría imaginar y al que no podemos ponerle demasiadas pegas. Pero tranquilos, esto no significa que no vayamos a tener combates tradicionales, más bien al contrario, pues las luchas contra otros entrenadores y jugadores siguen las mismas reglas de siempre, batallas de 1 contra 1 o 2 contra 2 que se resuelven por turnos y en las que cada criatura cuenta con 4 movimientos distintos para poner en práctica. Regresan las debilidades que podemos explotar para hacer más daño. La división de movimientos en físicos y especiales. Todos los tipos se han actualizado convenientemente para incluir a Cero, Siniestro y Hada y se han recuperado las mega evoluciones. Sin embargo, por el camino se han caído las habilidades, los movimientos Z y la posibilidad de equipar objetos, algo que, tal y como podréis intuir, cambia por completo el meta de la saga hacia algo más sencillo y simple que facilitará la entrada de nuevos jugadores a su mundo competitivo. En líneas generales, combatir en Pokémon Let's Go es tan divertido como siempre y os podemos asegurar que no os van a faltar peleas, ya que en nuestro viaje nos encontraremos con una ingente cantidad de entrenadores con ganas de rescate. En otro orden de cosas, completar la historia principal de Sarkozy que nos llevará entre 20 y 25 horas de juego, dependiendo de lo mucho o poco que nos queramos parar a entrenar y capturar. El problema aquí lo tenemos en su post-game, el cual se nos ha antojado un tanto escaso en cuanto a actividades en las que podemos participar. No podemos decir mucho al respecto, simplemente que no esperéis demasiadas sorpresas, ya que completar la Pokédex es algo relativamente sencillo al haberse incluido únicamente a los 151 monstruos originales de la primera generación, y la mayoría de nuestras horas tras ver los créditos nos las pasaremos entrenando criaturas para poder hacer frente a los llamados entrenadores maestros, unos rivales que se especializan en unas bestias concretas y nos retarán a que los derrotemos en un combate singular y sin objetos usando otro igual que hayamos entrenado. De hecho, tampoco nos ofrece demasiados alicientes en este punto, pues sus funcionalidades online están limitadísimas al no haberse incluido en ningún tipo de sistema de emparejamientos, así que si queremos competir a través de internet, solo podremos hacerlo contra amigos o usando una serie de códigos con iconos de Pokémon esperando encontrar a alguien que haya utilizado el mismo. A nivel gráfico estamos ante un título que no destaca por su apartado técnico, pero que sabe compensarlo de sobra gracias a su genial diseño artístico, tan colorido y lleno de vida como cabría esperar, haciendo gala de escenarios muy bonitos y de una acertada recreación de personajes y Pokémon, consiguiendo que luzca realmente bien en todo momento. Finalmente, decir que la banda sonora es simplemente espectacular, recuperando todos los temas clásicos de la primera generación, pero reinterpretándolos con instrumentos musicales reales para deleite de nuestros oídos. Los efectos son los mismos que llevamos escuchando desde hace años, tan reconocibles y variados como cabría esperar, aunque, una vez más, se ha desaprovechado la oportunidad para doblar a las criaturas e incluso a los personajes, de modo que las únicas voces que escucharemos serán las de Eevee y Pikachu. Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu es una experiencia muy divertida y recomendable, tanto para quienes busquen iniciarse en la saga por primera vez como para los fans de toda la vida. Se nota en todo momento que es un campo de pruebas para Game Freak, pues no duda a la hora de experimentar con nuevas ideas y revolucionar con mucho acierto algunos de los pilares fundamentales de esta fórmula que tantas horas de diversión nos ha ofrecido a lo largo de los años. Así que, no dudéis en darle una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!